El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. Gracias por su invitación y a todos los televidentes de OPAN, gracias por la invitación, Dios y patria. Mayor, ser comandante del distrito, eso implica que usted es poco el tiempo que le queda. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación, de verdad. No, Juan Carlos, al contrario. Estamos aquí supremamente agradecidos por esta invitación. Tenernos en cuenta la Policía Nacional para venir a hablar de temas supremamente preponderantes y adecuados para la comunidad andina es de vital importancia y por eso estamos aquí con ustedes para que hablemos y nos tomemos un tinto de diferentes temas y podamos hablar de aquellas cosas que nos interesan. Claro que sí. Bueno, Mayor, muchos televidentes y oyentes ya lo conocen a ustedes, pero otras personas no saben quién es el Mayor Eder Sánchez. ¿Cómo llegó usted a Acande? ¿De dónde venía cuando vino Acande? Bueno, yo me encontraba en Barranquilla, en la Policía Metropolitana de Barranquilla. Allá duré aproximadamente seis años, pues ya por cuestiones de tiempo y adecuaciones institucionales. El mando institucional pues ordenó mi traslado aquí para el Departamento de Policía de Antioquia, donde llegué el día 9 de marzo e inmediatamente pues iniciamos el proceso de presentación acá y mi coronel Sierra, señor comandante del Departamento de Policía de Antioquia, me destinó como comandante del Distrito de Andes. Yo llegué pues prácticamente un día antes de las elecciones del mes de marzo para estar atendiendo pues el certamen electoral para el Congreso y Cámara de Representantes, pues un momento pues necesitado para el país y pues llegamos a esa responsabilidad aquí en el mes de marzo. O sea que viene usted de una tierra caliente pues de temperatura y a una fresquita. Hombre, de Jaco y Ramba, la bella. Tengo mi corazón allá con Barranquilla. Es una gran ciudad, es una gente cálida. Mi corazón está con esa bella ciudad que es Barranquilla. Hay gente muy alegre, ¿cierto? Bastante alegre. Sí, sí. Bueno, Mayor, ¿qué referencias tenía usted de Andes? Hombre, pues Andes, Antioquia, uno lo escucha hablar sobre todo con el tema del café, ¿no? Claro. Conocemos de que pues de Andes sale aproximadamente el 10% del café tipo exportación de Colombia. De Colombia, sí. Uno escucha mucho del suroeste, de lo que es Ciudad Bolívar, Jardín, Huirrao. Claro. Sobre todo, bueno, Huirrao uno lo escucha por el tema, o lo escuchamos en los últimos años por el tema de una gran referencia ciclística, que es Rigoberto Urán. Claro que sí. Entonces, digamos que ya tenía conocimiento de esta tierra. Mi hermana trabajó acá. Yo tengo una hermana que es suboficial del ejército. Ah, fue. Entonces, ella perteneció así, aquí al batallón cacique en Utibara. Ella trabajó aproximadamente en el año 2009. Ah, bien. Entonces, pues ella, cuando me dijeron Andes, con mi hermana hablamos, me dijo, me orientó más o menos cómo era la gente. Y, pues, llegamos acá con retos a trabajar, a sacar esta comunidad adelante en la convivencia y seguridad ciudadana, en garantizar una seguridad adecuada a la comunidad andina, a todo el suroeste. Pues, realmente ese es el trabajo que venimos haciendo y desarrollando durante estos meses que llevo acá. Bueno, había, digamos, como esa incertidumbre de que cada que llegaba un comandante de distrito, pues, rapidito, digámoslo así como se dice, sin desempacar la maleta, ya se estaba yendo a otro sitio. ¿Eso ya como que se va a calmar un poco acá, Andes? Sí, Juan Carlos. O sea, la Policía Nacional tiene una dinámica un poco compleja, ¿cierto? Entonces, a veces, por necesidades, es necesario sacar a algunos comandantes y llevarlos y cumplir, digamos, unas actividades necesarias. Todo obedece, pues, a una planeación. Desafortunadamente, de pronto, han habido situaciones de que el comandante no ha tenido un tiempo adecuado. Cuando yo llegué acá, el señor alcalde me manifestó que conmigo era el preciado comandante que llegaba. Entonces, se va apenas en prácticamente tres años que lleva él de periodo. Ese fue el compromiso que adquirimos una vez llegamos con el señor alcalde y con el señor comandante del departamento, Micronel Sierra, de que aquí vamos a estar un buen tiempo. La idea es liderar unas actividades con responsabilidad de la alcaldía municipal. Y el señor alcalde cuenta ya con el aval para que aquí el comandante del distrito y el comandante de la estación estemos acá prácticamente hasta terminar el periodo con el señor alcalde. Bueno, qué bueno, interesante eso. Bueno, Mayor, ¿qué ha encontrado usted de nuevo al llegar a este distrito, digamos, de nuevo diferente a Barranquilla, donde usted venía? Hombre, es una cultura totalmente diferente. Pues en el Atlántico, su cultura, sus raíces, sus arraigos son, digamos, diferentes acá. El mismo clima cambia absolutamente, digamos, que las circunstancias de vida. Sí, el modo de ser de la gente también. Pero en última, somos colombianos todos, ¿cierto, Juan Carlos? Entonces, nos conocemos. Sabemos, usted me decía, los barranquilleros que son alegres. Conocemos cómo es el barranquillero, cómo es la tipología de esas personas allá. Así como conocemos cómo son ustedes los paisas. Entonces, digamos que ya tenemos un contacto, ya sabemos. Yo he tenido muchos amigos paisas, muchas personas, compañeros que son aquí del suroeste. Tengo la fortuna de tener un compañero, pues eso no hace parte, digamos, aquí de Antioquia, pero está muy cerca del Carmen de Atrato. Entonces, digamos que conocemos y sabemos cómo es esta región. Y pues vinimos a hacer un trabajo, ya estando aquí en el terreno, pues ya nos damos cuenta cuáles son los problemas que están siendo flagelados aquí por parte de la convivencia y seguridad ciudadana. Y una vez conociendo esos problemas, entonces, hacemos un trabajo interagencial con alcaldía, autoridades, con diferentes agremiaciones. Ahorita que se nos acerca la temporada de cosecha, entonces, tenemos que estar con la cooperativa de caficultores, con diferentes empresas, transportadoras y demás, para comenzar a trabajar y garantizar la convivencia y seguridad ciudadana durante la temporada de cosecha. Entonces, digamos que ya es un trabajo que se hace ya aquí en terreno. Bueno, conocemos, ¿quién no conoce? Y la bandeja paisa, por Dios, quien no se haya comido una bandeja paisa, no puede decir que es colombiano. En cualquier parte del país le venden a uno una bandeja paisa. Es más, en Barranquilla hay unos restaurantes supremamente majestuosos. Hay uno que es muy, 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 muy reconocido allá en Barranquilla y es de comida típica paisa. Entonces, uno se ambienta y ya al llegar acá, pues comienza a conocer a sus gentes. Y, la verdad, he encontrado aquí personas muy, muy familiares, muy colaboradoras. Aquí orientan supremamente a cualquier persona. Al principio, pues, de que uno llega acá y la familia mía, pues, no conocía lugares. La gente es tan amable que hasta acompaña a los lugares y orienta de cierta manera. Entonces, uno encuentra una calidad de personas aquí que, de verdad, uno está contento y uno se siente como si fuera de acá. Qué bueno, excelente. Mayor, pero entonces ya en la parte de que tiene que ver con seguridad, hay situaciones muy diferentes de allá de Barranquilla y acá, digamos, en cuestiones de delitos y todo eso. Digamos que hay unas circunstancias que nos tienen ligados y es un problema casi a nivel nacional. Es el tema del microcráfico. Del microcráfico, sí. Ya aquellos grupos narcotraficantes se dieron cuenta de que también es rentable vender sustancias alucinógenas en Colombia. Entonces, ya volvimos adictos a muchas personas. Entonces, ya muchas de las muertes están asociadas al tema de ajuste de cuentas con el tema del microcráfico. Y pues es una economía criminal, Juan Carlos, que es muy alta porque eso es lo que ellos están peleando, lo que llaman comúnmente plazas. Entonces, una plaza genera una economía criminal supremamente rentable y pues para ellos económicamente se ven beneficiados. Entonces, digamos que eso es lo que liga en el tema que tenemos aquí con el suroeste, que es el tema del microcráfico. Ya digamos que aquí en el suroeste tenemos una ventaja y es que aquí todavía no tenemos afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana en el tema de los hurtos. Aunque se me han presentado tres hurtos bastante considerables aquí en Andes, digamos que uno todavía tiene la tranquilidad de caminar por la calle, utilizar su celular, algunas damas salen con sus prendas de oro. Entonces, no tenemos esa circunstancia de que tengamos un temor de que vamos a ser víctimas de un hurto o de algún flagelo a la convivencia y seguridad ciudadana. Hombre, Juan Carlos, muy triste, por ejemplo, uno tener que acompañar a un sepelio de un taxista y ver que un tema en el marco de una discusión le quitan la vida a otra. Esa muerte me dolió supremamente porque fue en presencia institucional delante de la autoridad de policía que le quitan la vida a esta persona tan conocida en el municipio como era el señor Álvaro Zapata, más conocido como Alvarito. Entonces, esos problemas, esas afectaciones a la convivencia ciudadana, Juan Carlos, la verdad, están dejando muchos problemas. Uno en San Pedro ve los fines de semana adolescentes, niñas de 12, 13 años, estando por ahí deambulando, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. Y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está su mamá? Y, oh, sorpresa, su mamá está en un establecimiento también consumiendo vías embriagantes. Y para ella, para la mamá es normal estar ahí en un establecimiento y que su hija esté ahí. Entonces, esos comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, el consumo de sustancias alucinógenas, que los ve uno prácticamente desbordados. Ahorita, en temporada de cosecha, pues imagínese, como tanta gente que nos va a llegar que no sabemos de dónde viene. Que viene de muchas partes del país. Hombre, Juan Carlos, esos problemas nos están generando situaciones. Y nuestros niños, niñas y adolescentes están viendo eso. Están viendo que entonces consumir sustancias alucinógenas es común. Algo muy normal, qué tristeza. Tal cual, es normal. Y no sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya nos dijo que son enfermos. Entonces, nosotros estamos, ah, son normales. Hace poquitico llevamos dos niñas que estaban consumiendo menores de edad a las instalaciones de la policía. Y la mamá aterrorizaba, se me acerca y me dice que las dejemos ahí, que porque una de estas niñas, que es su hija, el domingo pasado la había golpeado. Entonces, uno dice, hombre, por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Que una niña de 12 años, 12 años, se le haya salido de las manos a su mamá y que la haya golpeado. Entonces, la verdad, uno ve que es normal aquí, en algunas personas, en alguna de sus gentes, es normal el consumo de sustancias alucinógenas. Y es el trabajo que estamos haciendo con diferentes instituciones y autoridades municipales, civiles, nuestro ejército nacional, con las mismas iglesias. Nosotros aquí estamos, no solamente con las iglesias católicas, sino con todas las iglesias. Entonces, garantizando que trabajemos para que ese flagelo, que es el microcráfico, no nos enferme más. Porque el 85% de las muertes que tenemos aquí en el suroeste antioqueño, han sido producto del microcráfico. Jóvenes de entre 18 y 25 años de edad están siendo asesinados, se están matando entre ellos mismos. Entonces, esa población que está llegando al tema del microcráfico, pues hombre, el crimen no paga. El dinero fácil, como lo hacen ver muchas veces del narcotráfico, del microcráfico, no es tan fácil. Juan Carlos, ese dinero tiene un valor, o digamos tiene un precio, y el precio es la vida. Entonces, no ve uno garantías de trabajar con esa economía criminal si está en riesgo mi vida, si está en riesgo la vida de mis hijos, si está en riesgo la vida de cualquier integrante de mi núcleo familiar. Entonces, digamos que es normal en algunas de sus gentes, no estoy queriendo decir ni generalizando, porque si no, Juan Carlos, no tendríamos aquí economía adecuada del 10%, como lo dije, del café y demás. Porque si usted se pone a hacer un análisis, Juan Carlos, usted cuente, váyase, haga un recorrido en Andes, y comience a contar, cada dos casas hay un establecimiento de comercio, el que sea. Cada dos casas, y si me atrevo a decir que cada casa intermedio, usted encuentra un negocio. Y uno dice, hombre, aquí hay negocio, aquí hay trabajo, y para todo mundo hay. A veces nos quejamos y decimos, está muy duro, pero uno ve que hay negocio. Obviamente que la economía criminal está ahí camuflada, y entonces también nos mueve todo el negocio, y sin querer nosotros estamos lavando ese dinero del narcotráfico, o del microcráfico, perdón, aquí entre nosotros mismos. Entonces, cuando vamos a comprar la carne, incluso allá entonces nos están devolviendo la tica que pudo haber entrado por el microcráfico. Pero entonces, sus gentes acá, en su gran mayoría, son buenas personas, son cálidas. Como lo dije al inicio, hombre, uno encuentra aquí personas muy cálidas, y hay que tratar de que esa minoría que está tomando el tema del microcráfico, sácalas adelante y poderlas ayudar, porque no las podemos ver solamente como unos desadaptados y demás, sino hay que mirarlos como lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Unos enfermos, pero tenemos que ayudarlos. Y la ayuda no solamente es institucional, sino también de la comunidad para que nos contribuya. Y al inicio del programa hablábamos de la intolerancia, ¿sí? De la intolerancia. Y se podría ver como algo pequeño, ¿sí? Pero si con todo este análisis que usted nos está haciendo, podemos encontrar como que la intolerancia es el resultado de una cantidad de cosas, ¿sí? Mire, como lo dice usted ahora, por una pequeña discusión, entonces, bueno, vamos a asesinar a alguien, ¿sí? Entre las mismas personas que trabajan con el microcráfico, bueno, hay una intolerancia que genera unas muertes, ¿sí? O sea, toda esa intolerancia es porque está muy permeado ese núcleo de la sociedad que es la familia. Bueno, Juan Carlos, lo que pasa es que la intolerancia es un sentimiento, ¿cierto? Que tenemos que saber controlar. Es la rabia que nos puede generar cualquier circunstancia. Por pequeñita que sea. Yo hablaba con la madre de Alvarito y con sus hermanos y les decía de que aparte de extenderle un saludo de condolencia y de sentirnos impotentes de que esa vida se haya perdido en presencia institucional era de que no fueran a tratar o a tomar justicia por sus manos propias. Claro. Es un dolor muy fuerte. Imagínese, uno perder a un hermano, perder a su hijo, y después luego de pronto encontrarse porque uno de ellos, hay que ser sinceros, uno de ellos quedó en libertad, entonces ir allá a quitarle la vida a otra persona, entonces desde ahí sale. Entonces vuelvo y le digo, la intolerancia más que un flagelo es un sentimiento que también hemos que saber controlar. Escuchar las palabras de la mamá de Alvarito y decir que en su corazón no existe rencor, sino que al contrario, existe un perdón y llegar allá a decirle ya que se tienen que entender con la justicia y más aún con la justicia divina que de pronto va a ser más fuerte. Entonces digamos que lo reconforta a uno. Son las gentes buenas que uno encuentra aquí en el municipio. Pero digamos que el consumo de sustancias alucinógenas y fuera de eso, el consumo de bebidas embriagantes nos generan a nosotros circunstancias que están asociadas a la intolerancia. Porque sí llevamos en Andrés 19 homicidios, pero esos 19 homicidios que se nos han presentado, digamos que dos han sido por intolerancia, que se han presentado acá, dos riñas que han salido, una en el sector de la galería y este en el parque principal. Pero riñas atendemos todos los fines de semana. Claro, claro. Pero que no han terminado en muertos. Gracias a Dios. Claro que sí. Pero entonces comienza entonces, yo te amenazo, tú me amenazas, que con esto no me quedo, que espera que yo aquí y demás. Entonces uno encuentra personas que incluso entre familias no se hablan porque tienen inconvenientes de esa índole. Entonces lo que uno busca es que sane sus corazones, de que la violencia no tiene ninguna inteligencia, sino al contrario. Y no lleva nada a bueno. Absolutamente nada. No genera entonces afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana. Y a veces esas personas que cometen esos hechos, créanme, Juan Carlos, podemos estar diciendo que el 98% de esas personas están bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Entonces su subconsciente no sabe qué es lo que está haciendo. Y entonces después de eso, cuando venimos de pronto los arrepentimientos y los problemas que se están generando. Entonces la intolerancia es ese sentimiento que tenemos que acabar desde nuestro corazón y de nuestros hogares y nuestras familias. Porque entonces a veces con los niños generamos rencores. No te dejes pegar. Tú tienes que ser un varón, dale al otro, que si te pegan tú pégale tres veces. Entonces no, no se trata de eso. Se trata de saber entender, saber dialogar. Uno tiene que dialogar. Yo me la paso aquí en el municipio y en algunos de otros municipios del suroeste es haciendo eso, dialogando. Y el delincuente, desde el momento en que lo tenemos capturado, tiene sus derechos y entonces nosotros no tenemos ya por qué llegar y hacer lo que de pronto la gente quiere, que es linchar, pegar y acabar cuando queremos es realmente que se asintiendan con la justicia y nosotros poder hacer el trabajo. Bueno Mayor, pero entonces, a ver, uno se encuentra con que hay muchas familias, como lo dice usted, que tienen como esa situación, que manejan esa situación de intolerancia con otras familias, con otros vecinos. ¿Qué se puede hacer? Esa es la pregunta del millón. No, no, mire, muchas familias acuden a la institución policial, acuden a la inspección de policía. Permanentemente nosotros estamos haciendo acompañamientos de citaciones a personas que están yendo de nuestra comisaria de policía y se están tomando acciones y digamos que en esos escenarios se están haciendo acuerdos para evitar llegar a, digamos, a circunstancias mayores. El problema, digamos, que está asociado de pronto más a nuestros adolescentes o jóvenes. Tengamos un rango entre los 30 años hacia abajo, esos son los que de pronto no tienen esa concepción. Y obviamente, pues usted sabe que el término de adolescente es que le falta algo, adolece. Adolece, adolece. Entonces, ellos todavía no tienen esa percepción del peligro. Los ve uno en motocicletas a unas velocidades que uno dice, por Dios. ¿Cómo hacen? ¿Qué están pensando? Bueno, haciendo un paréntesis de eso, uno ve bajar por el frente de la estación de policía a unos niños en unas bicicletas y desde la parte alta se tiran y cuando llegan al comando y en esa curva que hay, no miran ni siquiera hacia San Pedro, sino se tiran. Y hay un reductor de velocidad ahí y lo que hacen es brincar y hacer piruetas. Y usted los ve que llegan así prácticamente abajo hasta el hospital. Entonces, ellos no miden sus consecuencias, no miden esos actos. Eso está pasando y entonces ahí es donde tenemos que estar nosotros, los demás, para poder orientar, para poder decir el trabajo de padres, el trabajo de hermanos, el trabajo de tías, que salemos de esos corazones y que lleguemos a esas personas, digamos, hombre, no cometa esos errores. Mayor, hace tiempo tuve la grata visita también de otro comandante de distrito y me contaba él cómo una vez quiso prender a un menor que tenía una bicicleta y el papá antes salió a defender al muchacho. Entonces, me decía él, muchas veces, antes los muchachos son hasta buena gente, viendo pues de dónde vienen. En realidad, esas situaciones con las familias son difíciles. Los colegios pueden ayudar con programas a través de la Policía Nacional a ver si de pronto se puede mejorar un poco esas situaciones. Sí, mira, aquí se está haciendo un trabajo supremamente adecuado y preponderante con la comunidad educativa. Aquí permanentemente Policía Nacional con Infancia y Adolescencia está llegando allá para prevenir el consumo sustancial, sustancias alucinógenas al interior, el consumo y la venta. Claro, claro. Porque, pues, para nadie es un secreto que en algunas instituciones venden sustancias alucinógenas. Entonces, nosotros estamos haciendo un trabajo interagencial con la comunidad educativa para tratar de evitar eso. Y, obviamente, ellos son nuestros aliados, nuestros educadores son los aliados para garantizar, digamos, de que lleguen a esa educación. Pero también necesitamos de los padres de familia. Porque es que hoy en día en nuestra sociedad, y nos criticamos que por qué no éramos como antes, pero es que hoy en día defendemos mucho a nuestros adolescentes cuando sabemos que cometemos errores. Sí. Si miramos en otras épocas, yo estoy seguro, Juan Carlos, que usted y yo cometimos de pronto los mismos errores que están cometiendo estos adolescentes. Adolescentes, si no medíamos, digamos, el nivel de peligro, de riesgo al que nos estábamos arriesgando. Pero nuestros padres estaban ahí. Ah, no. Y si llegaba, digamos, la autoridad de policía, entonces se le creía. Y si hablábamos en el colegio, en el colegio existía la autoridad. Pero hoy en día, increpamos a los docentes, por qué nos maltratan a nuestros hijos. Yo hoy hablaba, nos invitaron, yo tengo uno de mis hijos estudiando en el Jardín Infantil Payasos. Ah, sí. ¿Cierto? Ahí cerquita del comando. Tal cual lo tengo de vecino. Entonces, en Payasito nos invitaron a los padres de familia a una charla por parte de la alcaldía de Andes sobre el tema de violencia sexual. Claro. Entonces, yo les decía a los padres de familia ahí, porque me dieron la oportunidad de hablar con ellos, y decirles a ellos lo que yo le dije a la coordinadora. Yo le dije a la coordinadora que si en su momento mi hijo incumplía alguno de los parámetros de la sana convivencia y de los comportamientos adecuados que se tienen que generar dentro de ese espacio, ella tenía toda la autoridad de reprenderlo, de llamarle la atención. Y si en su momento, de pronto, de una manera fuerte, hacerle el correctivo. ¿Cierto? Obviamente lo que no se permite es la violencia física. Sí, sí. Pero si la profesora le llama la atención y de pronto lo regañó y elevó su voz, yo no tengo por qué llegar a decirle a ella, a increparle a ella, de por qué lo está haciendo. Porque al contrario, ella me está ayudando a corregir mis hijos. Y mi hijo tiene que cumplir con esos comportamientos, porque él se tiene que saber comportar tanto en la casa, en la iglesia, en el parque, en el colegio, donde estemos. ¿Cierto? O sea, que si se cumple, si se enseña al menor a cumplir las normas, valga la redundancia, desde pequeño, pues hombre, no tenemos que castigar. Porque el niño tiene que ser niño siempre, Juan Carlos. Nosotros no podemos ligarlo, o sea, decirle, no, es que compórtese como un niño. A ver, yo voy a misa y yo obviamente que le voy a exigir a un niño de tres años y a uno de cinco, que se siente como uno de ocho, que de pronto ya ha hecho la primera comunión o uno de diez. Pues no, el niño es niño y el niño está en la iglesia y de pronto se permite que él se tira en el piso, juegue con sus carritos, que suba allá, que se devuelva, que mira, que aprenda. Porque si no, yo lo llevamos, entonces mi hijo más adelante, cuando vaya a la iglesia y le digo, vamos hijo a la iglesia, entonces él va a decir, ah, pereza. No, la iglesia, en cualquier religión, vamos a rendir un culto a Dios, ¿cierto? Y a pedir de que nos perdone y a pedir por muchas cosas, ¿cierto? Claro, claro. Y a rogar, digamos, por ser cada día mejor. Entonces, yo a mis hijos los dejo ser niños. Sí, sí. Pero hay momentos en los cuales ellos, si hicieron algo, tienen que ser reprendidos. Reprendidos. Y si lo hacen de pronto de una manera diferente y tienen que ser llamados a su atención. Entonces, imagínense que yo llego a la casa y mi hijo me dice, papi, la profesora en el colegio me regañó. Entonces, yo al día siguiente voy y cojo a la profesora y le digo, ¿usted bajo qué circunstancias, bajo qué autoría, bajo qué derecho usted me regañó a mi hijo? ¿Me hace el favor? ¿A mi hijo no me lo regañan? Entonces, mi hijo se engrandece con la profesora. Claro, claro, claro. Y entonces ya la profesora dice, no. Y si intimidamos y si decimos, no, no, no. La profesora está cumpliendo una labor. Claro que sí. Ella es autoridad, ¿sí? Ella es quien ordena y quien dice qué es lo que se está haciendo allá. Si no, entonces, ¿a qué vamos al colegio? ¿A qué vamos a una institución educativa? Así es, así es. Así es, mi mayor. Y ojalá toda esa información que usted está dando, pues también no solo sea para los que están en estas guarderías, sino también en el colegio, en la universidad. Eso yo se lo dije también en la institución educativa donde tengo a mi otro hijo, porque pues, igual, tiene que tener unos comportamientos y tiene que estar asociado a esos comportamientos y tiene que tener el respeto. Y si pasa algo con un compañerito, yo tampoco puedo llegar y encrepar allá a su familia y llamar allá y decirle, no, porque pues hay que solucionar el problema entre padres. Somos nosotros los adultos, no podemos dejar que nuestros hijos, pues, estén en ese problema. Venga, lo solucionamos de la mejor manera. Claro que sí. Mayor, se nos acaba el programa, pero me dejó usted pensando con esto de la cosecha, de tanta población flotante que llega al municipio a hacer este tipo de trabajos de cosechar y viene también a muchas otras cosas más. Me gustaría, cuando empecemos la cosecha, pues, invitarlo de nuevo a ver cómo va el municipio, cómo va la parte de seguridad. ¿Te parece? Claro que sí, Juan Carlos. Aquí estaremos porque, obviamente, tenemos que anticiparnos a esa cosecha, tenemos que anticiparnos a todas las actividades de convivencia y seguridad ciudadana, propender por la seguridad. Yo, la verdad, quiero aquí utilizar sus micrófonos y sus cámaras, Juan Carlos, y decirle a la comunidad andina que yo tengo un amor y un deseo en Andes. Sí. Y mi amor y deseo en Andes es su seguridad. Aquí trabajamos es por la seguridad de los habitantes de la comunidad andina y queremos garantizar esa seguridad. Y ese amor y ese deseo siempre va a estar aquí en Andes. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea. Y que todos los días sea más grande, ¿te parece? Todos los días. Aquí vamos a contribuir para que Andes crezca, para que Andes sea supremamente una ciudad preponderante, una ciudad fortalecida, de que la gente pueda venir aquí a disfrutar de un buen café, de sentarse en el parque como uno ve todos los días a las personas y a sus gentes cómo se sientan y se toman un café en sana convivencia. Gracias. Yo entiendo las culturas, pero digamos que por ejemplo uno en San Pedro un fin de semana a las 7 de la noche usted ve niños, gente con su familia consumiendo alimentos, otros digamos que tomando bebidas embriagantes en una tertulia, ¿cierto? Pasan vehículos, pasan motocicletas, bueno, hacen parte de vehículos, pero también vienen algunas personas, no todos, no quiero generalizar, pero algunos caballistas y entonces quieren llegar con el caballo hasta el interior del establecimiento. Entonces queremos que ese sector sea peatonal. Entonces es una propuesta que le vamos a hacer al señor alcalde para ver si en Consejo de Seguridad sabemos si ese sector puede ser peatonal, que podamos ir con nuestros niños, que no estemos pendientes si pasa una motocicleta o un vehículo y de pronto ocasiona un accidente. No ha pasado el accidente, pero queremos prevenirlo, queremos que no pase un hecho de eso, sino que realmente eso sea peatonal de ciertas horas y que podamos compartir todos en familia y podamos disfrutar de ese parque tan agradable como es San Pedro. Claro que sí, interesante, Mayor. Y como le digo, mi amor y mi deseo es la seguridad de aquí todos los andinos. Eso está muy bien. Mayor, gracias por haber atendido nuestra invitación. Hombre, Juan Carlos, a usted y por ese tinto tan sabroso aquí de Andes. Eso está muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. Aupan, la televisión de los andinos.